Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Comparezco ante esta comisión, acompañada por el equipo directivo de la Consejería de Cultura y Turismo, con el objetivo de presentarles los presupuestos de la Consejería y de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes para el año 2017. A la hora de llevar a cabo una explicación del presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo en este ejercicio, debemos tener en cuenta necesariamente dos presupuestos que han condicionado su diseño. En primer lugar, los presupuestos generales de la comunidad para 2017, de los que, lógicamente, forma parte, y, por otra, el resultado de las políticas aplicadas con los presupuestos de ejercicios anteriores. Como les decía, el presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo está condicionado por incorporarse a un proyecto presupuestario para la comunidad que se basa en tres ideas fundamentales. En primer lugar, son los presupuestos claramente sociales, porque las tres consejerías sociales, Sanidad, Educación y Familia, van a disponer del 80% del gasto no financiero de las consejerías. Una segunda idea es que los presupuestos para 2017 son los terceros consecutivos en los que los recursos a disposición de las consejerías se incrementan. Y una tercera idea que quiero poner sobre la mesa es que los presupuestos se dirigen al cumplimiento de los objetivos del Gobierno regional para esta legislatura, objetivos como reforzar los recursos públicos dirigidos a la consolidación del crecimiento económico y el empleo, el garantizar la calidad y equidad de los grandes servicios públicos de competencia autonómica y el fortalecimiento del proyecto de Castilla y León a través de la apuesta por el municipalismo y la cohesión territorial. A ello queremos añadir objetivos específicos de cultura y turismo, objetivos como el promover la proyección nacional e internacional y el llevar a cabo una política integral y coordinada. Señorías, además del contexto presupuestario, cuando nos disponemos a diseñar los presupuestos de cada año, hacemos un análisis de los resultados obtenidos con los de años anteriores, unos resultados que nos indican que avanzamos por el buen camino. Señalamos a título de ejemplo que llevamos 36 meses consecutivos de incrementos interanuales en el número de afiliados a la seguridad social en el sector turístico y, como resultado, también podemos decir que en 2016, por primera vez, superamos los 7 millones de viajeros, los 12 millones de pernoctaciones y el millón y medio de turistas extranjeros, récord absoluto en los tres parámetros considerados. Y algo importante, que es que en la elaboración de los presupuestos que hoy presentamos y en el diseño de nuestras acciones, hemos tenido en cuenta a los profesionales, a las empresas, a las asociaciones de cada sector, cultural, turístico y deportivo, al igual que hemos tenido en cuenta la colaboración y sinergias con ayuntamientos y diputaciones de nuestra comunidad. Y quiero destacar en sede parlamentaria que es, por supuesto, un proyecto abierto a las participaciones y aportaciones de los grupos y a las sugerencias en estas Cortes durante el trámite parlamentario. Pues bien, señorías, en este contexto, el presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo para este año asciende a 120.206.234 euros. Un dato que nos permite comenzar formulando unas consideraciones de carácter general. Por una parte, en los dos años que llevamos de legislatura, el presupuesto de la Consejería ha aumentado en casi 10 millones de euros, pasando de los 110 millones y medio de 2015 a los más de 120 millones de este ejercicio, casi un 9% más. En segundo lugar, el presupuesto de este año incorpora 5,4 millones de euros más que los presupuestos del 2015, lo cual supone un incremento del 4,72%. Y, en consecuencia, este incremento se sitúa en la línea del crecimiento total del proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León, que ha sido, como saben, del 4,57. Quisiera destacar especialmente el incremento del 21,15 en las inversiones reales, entre las que podríamos citar el aumento de las inversiones destinadas a la protección del patrimonio histórico, un 16,35%, las destinadas a instalaciones y programas deportivos, con una subida al 76,16, las actividades culturales de nuestros centros, que suben más de un 60%, y las destinadas a señalización turística, que se incrementan en un más del 73%, por citarles algunos ejemplos puntuales. Y si centramos el análisis del crecimiento de los presupuestos de la Consejería por centros directivos, sin contar los gastos del capítulo 1, destacaremos el fuerte incremento que se produce en la Dirección General de Patrimonio Cultural, con un 14,42, y en la Dirección General de Deportes, con un 9,85. En cuanto a los otros dos centros directivos, e igualmente, sin contar el capítulo de personal, la Dirección General de Políticas Culturales incrementa sus fondos por tercer año consecutivo, con un 4,43%, y la Dirección General de Turismo tiene un aumento en sus fondos del 8,27%. Después de esta introducción de estos porcentajes, quiero exponer con más detalle los aspectos más interesantes de los presupuestos de nuestras grandes áreas de actuación, comenzando por el patrimonio cultural. Pues bien, en materia de patrimonio cultural, a lo largo de este 2017, contamos con un presupuesto de más de 19.500.000 euros, un 30% más que en los presupuestos de 2015. Y con ello, tenemos previsto desarrollar las actuaciones y proyectos que, sin ánimo de esa actividad, pasó a referir. Con el objetivo prioritario de afianzar la vinculación del patrimonio cultural con la sociedad, ponemos en marcha un nuevo programa al que denominamos Iniciativas por el Patrimonio. Un programa que busca la efectiva colaboración de colectivos sociales, agentes locales, pequeños ayuntamientos y agrupaciones de voluntarios en el cuidado de inmuebles históricos o lugares patrimoniales necesitados de atención, a la vez que proponen actividades para su promoción y uso en un marco de gestión económica sostenible y de actividad cultural con carácter permanente. En este sentido, ya contamos con algunos proyectos señeros en funcionamiento, como los que se vienen desarrollando, por ejemplo, en el monasterio de Palezuelos, en Cabezón de Pisuerga, o en el castillo de Sarracín, en colaboración con el Ayuntamiento de Vega de Balcarce y la Asociación Promonumenta. Igualmente, estamos trabajando con otras asociaciones en torno a los bienes patrimoniales, como el Castro de Irueña, el monasterio de San Vítores, Madrigal de las Altas Torres, las villas de Brullés, en la zona burgalesa de Amaya o en el monasterio de Santa María de Sandoval, lugares en los que queremos fortalecer ese asociacionismo cultural en favor del patrimonio. Continuaremos impulsando el programa Uno por Uno, que, como saben ustedes, propone implicar a los titulares y gestores directos de los bienes patrimoniales en la iniciativa y financiación de sus obras de intervención y protección. A este programa tenemos previsto destinar 600.000 euros y, en este aspecto, podemos destacar algunos proyectos nuevos, como el de la restauración de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Aguilar de Bureva, y las intervenciones en el castillo de Turégano, en el castillo y palacio de Berlanga de Duero y en el castillo de Trigueros del Valle. Además, continuaremos con otras actuaciones significativas, como el proyecto cultural, en la Basílica de San Isidoro de León, la Iglesia de Cevico Navero, en colaboración con su ayuntamiento, o la de Santa María de Alaejos, de acuerdo con el municipio y la propia parroquia. Y seguiremos avanzando en la valorización y mejor conocimiento de los conjuntos históricos de Castilla y León, así como en promocionar aún más el atractivo turístico de estos pequeños núcleos rurales y de sus territorios circundantes. Queremos potenciar sus posibilidades como activo para su desarrollo y con este fin hemos vuelto a convocar las subvenciones recuperadas en el ejercicio 2016 para la restauración y conservación del patrimonio por un importe superior al 1.500.000 euros, tanto para ayuntamientos como para los titulares de inmuebles, que en este caso tendrán una cuantía máxima por beneficiario que asciende a 50.000 euros en el caso de las entidades locales. Ayudas que en todo caso serán compatibles con las que los ayuntamientos o diputaciones puedan disponer con el mismo fin. Para afianzar este objetivo se han organizado varias jornadas de formación y sensibilización dirigidas a alcaldes y gestores de estos núcleos urbanos, como las de La Alberca, Villafranca del Bierzo, Palenzuela y Medina de Río Seco. Precisamente junto con este último ayuntamiento promovimos el primer encuentro de conjuntos históricos de la comunidad y la creación de la red de conjuntos históricos de Castilla y León. El principio de concertación institucional nos ha permitido alcanzar acuerdos que desde el arranque del Plan País 2020 hasta el final de este 2017 promueven una inversión sobre el patrimonio de la comunidad de casi 14 millones de euros, de los que ayuntamientos, diputaciones y otras instituciones públicas o privadas han aportado un 45%. Y en este apartado permitan que destaquemos los acuerdos que estamos alcanzando con las distintas diputaciones impulsoras del desarrollo de nuestros territorios más necesitados. Con la Diputación Provincial de Ávila seguimos avanzando en la Villa Romana del Vergel, en San Pedro del Arroyo. Hemos firmado un nuevo protocolo con la Diputación de Burgos para trabajos en el yacimiento de Clunia. Preparamos un acuerdo con la Diputación Provincial de Segovia para poner en valor la Villa Romana de Confluenta, en Duratón. Y estamos trabajando con la Diputación de Palencia para colaborar en un programa de arqueología y en uno específico de restauración y difusión musical en torno al órgano ibérico. Además, seguimos llevando a cabo el proyecto de intervención en la Colegiata de San Isidoro, en colaboración con sus titulares y la Fundación Monte Madrid. Este año se están llevando a cabo los trabajos correspondientes a la restauración de la capilla de Doña Sancha y a la reinstalación de sus punturas murales, a lo que dedicamos más de 300.000 euros. Y, por razones obvias, merece una mención especial la acción de concertación con las diócesis de la Iglesia. Precisamente, el pasado día 28 de abril celebramos la reunión con la Comisión Mixta de la Iglesia Católica, en la que manifestamos nuestro deseo de incrementar esta coordinación para trabajar activamente de la mano en favor de la cultura, el patrimonio y el turismo de Castilla y León. Así, entre otras actuaciones, hemos puesto a disposición de las diócesis los mecanismos de gestión informática conjunta que van a permitir la mejor gestión y conservación de casi 300.000 bienes patrimonio de la comunidad. Además, estamos llevando a cabo actuaciones coordinadas con los cabildos catedralicios. Con la Catedral de Burgos venimos gestionando el proyecto y actuación de restauración de los relieves del Trasaltar por una obra que ascenderá a más de 1.300.000 euros. En la Catedral de León seguimos avanzando en un proyecto exitoso que denominamos A través del Pórtico. En la Catedral de Ciudad Rodrigo llevamos a cabo la restauración integral de su valioso claustro con una intervención de casi 900.000 euros. Y dentro del acuerdo alcanzado con el cabildo de la Catedral de Segovia llevamos una actuación en la Capilla de los Ayala por importe de 211.000 euros. Finalmente, en la Catedral de Palencia estamos restaurando las pinturas murales de la Capilla de la Inmaculada con un coste de 240.000 euros. Señorías, siguiendo en el ámbito del patrimonio, para nosotros es fundamental la difusión social del papel del patrimonio. Por ello, desarrollamos varios proyectos culturales. Además de los que conocen y se están llevando a cabo en las citadas catedrales, se desarrollan otros en la Villa Romana de Santa Cruz, en Baños de Valdearados, en la Villa de Camarzana de Tera, en el Monasterio de Moraruela o en el Jardín Histórico del Bosque de Béjar. El Bosque de Béjar es un bien que va a recibir esta anualidad una inversión global de casi 150.000 euros. Actuaciones que pretenden incrementar la concertación institucional y la colaboración con los titulares y los numerosos grupos sociales y locales comprometidos con el patrimonio. La Consejería de Cultura y Turismo pretende que el binomio sociedad y patrimonio sea visible en todos los aspectos de su política en materia de patrimonio cultural. Entendemos que la valorización del patrimonio cultural es complejo como instrumento para el desarrollo del ámbito rural y de las zonas periféricas y ello nos ha llevado a desarrollar sistemas territoriales, espacios culturales y vías históricas. En colaboración con la Fundación Iberdrola vamos a iniciar una nueva fase del Proyecto Románico Atlántico que propondrá nuevas intervenciones hasta el año 2019 como las previstas en las iglesias de San Martín de Castañeda, San Martín de Salamanca o la restauración de las pinturas murales en Muga de Alba, con una inversión de 70.000 euros. Por su parte, el sistema territorial de las comarcas mineras promueve la declaración de nuevos bienes culturales como el primer conjunto histórico minero, el de Favero. Además, iniciaremos próximamente una intervención en el antiguo Pozo Viejo que celebrará el centenario del inicio de la explotación minera en esa localidad leonesa. Los espacios culturales de Atapuerca y las Médulas seguirán, obviamente, siendo objeto de atención. Este último, a través del Plan Médulas 2020, que apoya el desarrollo del espacio cultural y su área de influencia y que este año 2017 contará nuevamente con una anualidad de 150.000 euros. Y respecto al Camino de Santiago, vamos a elaborar en el plazo de un año un plan específico para los caminos de Santiago en la comunidad, con el objetivo de mejorar su señalización, la rehabilitación de zonas urbanas, la limpieza de caminos y su promoción. Un ambicioso proyecto que abarcará hasta el año 2020 y que estará dotado con cuatro millones de euros, que aportará la Junta de Castilla y León cumpliendo con el acuerdo suscrito con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Como es lógico, a este plan incorporaremos dos proyectos ya muy avanzados en la Consejería de Cultura y Turismo, que no son otros que el Plan Camino 2020, con distintas iniciativas de conservación y de difusión, y el Plan Conjunto de Desarrollo Turístico y Cultural del Camino de Santiago. En otro ámbito, y dentro del Programa de Conservación Preventiva del Patrimonio Cultural de Castilla y León, estamos siendo pioneros en poner en marcha recursos que puedan hacer frente a eventuales situaciones de emergencia. Y durante la pasada feria ARPA presentábamos la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias de Castilla y León, un grupo de trabajo encargado de coordinarse con las personas y entidades que habitualmente intervienen en las tareas de rescate y protección, bomberos, policía, guardia civil, UME y protección civil, al servicio de la integridad de los bienes culturales. Recientemente, y hago un inciso, esta unidad ha tenido un papel específico durante el voraz incendio que afectó a miles de hectáreas de la Tebaida Leonesa, en cuyo ámbito se ubican, como saben, importantes bienes patrimoniales que afortunadamente no se han visto directamente afectados. Y por otra parte, vamos a elaborar un programa integral de diagnóstico, priorización y actuación en materia de conservación de yacimientos arqueológicos, cumpliendo también con el compromiso suscrito con el Grupo Ciudadanos. En el ámbito de la internacionalización y tras el éxito de la pasada Feria ARPA, avalado con la presencia de más de 20.000 visitantes y 247 empresas e instituciones de España y de fuera de nuestro país, la Bienal, que contó con Portugal como país invitado, alcanzó un acuerdo para la puesta en marcha este año de una Bienal Ibérica en torno al patrimonio cultural que se celebrará alternativamente en las sedes portuguesa y en la castellano-leonesa, teniendo lugar la próxima edición en el mes de septiembre en Amarante. La Consejería de Cultura y Turismo, señorías, viene participando en proyectos europeos referidos al patrimonio cultural, uno para la gestión de patrimonio en paisajes costeros y fluviales y que está permitiendo dar a conocer las buenas prácticas en torno a nuestro canal de Castilla y otro de apoyo al papel de las TIC entre las entidades y profesionales dedicados a la conservación y difusión de los bienes patrimoniales. Y tal y como anuncié en mi anterior comparecencia, pretendemos llegar a promulgar dentro de la legislatura un nuevo texto legislativo que regule la protección y gestión del patrimonio cultural de Castilla y León, desde una visión más amplia y moderna del patrimonio, entendida como recurso social y económico y como factor para la innovación y el desarrollo. Estamos trabajando en la redacción de los aspectos más importantes y quiero agradecer a los grupos políticos, a los grupos parlamentarios, su participación en el proceso de borrador de la ley. Finalizo este apartado. Como saben, el pasado día 24 de abril se inauguraba la nueva edición de las Edades del Hombre en Cuellar, bajo el título Reconciliare. Cuellar es una villa con un notable depósito de riqueza cultural y natural que contribuirá, sin lugar a dudas, a que esta nueva cita vuelva a suponer un éxito de público y una multiplicación de oportunidades para el desarrollo local y territorial. Con un apoyo de la Junta de Castilla y León, a través de una subvención directa de 900.000 euros de la Consejería de Cultura y Turismo, a los que se unen 200.000 aportados por la Consejería de Empleo para la contratación de trabajadores en situación de desempleo y, por supuesto, todas las actuaciones de promoción de esta exposición. Asimismo, quiero avanzarles que ya estamos trabajando con la Fundación Edades del Hombre en la nueva edición que se celebrará en 2018 en Aguilar de Campó, para lo cual estamos acometiendo la reparación de las bóvedas de la Colegiata de San Miguel y preparando un programa de puesta en marcha y difusión de algunas iglesias del Plan Románico Norte. Vistas las líneas de trabajo en materia de patrimonio cultural, pasamos a referirnos al proyecto de presupuestos 2017 en el ámbito de las políticas culturales. En cuanto a las cifras generales, tenemos que destacar que la Dirección General de Políticas Culturales, continuando con la subida iniciada en 2015, dispondrá en 2017 de más de 45.700.000 euros. Como ya hemos apuntado, una de las principales prioridades con la ejecución de este presupuesto es el apoyo a la generación de empleo en el ámbito de las industrias culturales. Y a lo largo del ejercicio presupuestario presente, va a ver la luz el nuevo Plan de Industrias Culturales y Creativas, un eje vertebrador de la acción de gobierno en la materia que será objeto de consenso. Y este ejercicio se amplía a la inversión de la última anualidad del plan con un total de casi 21 millones de euros. Las industrias culturales y creativas convendrán conmigo en que constituyen un sector económico creciente y resistente. Generadoras de empleo contribuyen a la innovación en otros sectores, como las tecnologías de la información y la comunicación. Constituyen un elemento esencial las ayudas económicas directas al sector, que se mantienen tanto en el ámbito del cine, audiovisual y multimedia, como en el de las artes escénicas y en el sector del español. El importe global de estas ayudas asciende a más de un millón de euros, que se complementan con las ayudas que la Consejería de Economía y Hacienda pone a disposición del sector empresarial en su conjunto. Y, por otra parte, el sector de las tecnologías de la información aplicadas a la cultura recibe apoyo dentro del programa Nuevas Tecnologías Culturales, con una dotación de casi 300.000 euros, tanto para la cada vez más relevante Biblioteca Digital de Castilla y León como para mantener el apoyo al programa TIC Cultura y al programa SIEGA, cuya licitación se pondrá en marcha a lo largo del año. Junto a todos estos apoyos destinados a las empresas ya existentes, fomentamos el emprendimiento de iniciativas empresariales. Y junto a estos apoyos quisiera destacar el apoyo a los nuevos creadores en Castilla y León. Así, en el marco de la cultura emprendedora, generaremos nueve aceleradoras, una por provincia, de nueve de nuevas empresas y proyectos culturales y creativos en los que los emprendedores culturales cuenten con espacios de creación en centros gestionados por la Consejería de Cultura y Turismo y, a la par, reciban el asesoramiento y orientación necesarios para iniciar su andadura empresarial. Programa que nace con una dotación inicial de 45.000 euros. Asimismo, continuaremos potenciando el programa de difusión en el exterior para artistas de Castilla y León, en el que, de la mano de instituciones como el Instituto Cervantes o las Embajadas de España, creadores regionales de distintas disciplinas encuentran un espacio en el que dar a conocer su trabajo a nivel internacional, asociado a público con interés en la lengua española y vinculado al aprendizaje del español como lengua extranjera. Si, por un lado, apoyamos la consolidación de los diversos sectores de la cultura en nuestra tierra como fuente de empleo y riqueza, nuestro objetivo esencial no es otro que garantizar el acceso de los ciudadanos de Castilla y León a la cultura en todas sus vertientes. Y, en este sentido, la totalidad de nuestros programas de actuación y la gestión de nuestros centros culturales tiene por objetivo la integración tanto social como territorial. Con el propósito de abarcar mayor público y también de abarcar mayor territorio, vamos a ampliar la oferta cultural de nuestros museos, archivos y bibliotecas, abriéndolos actividades que no se limitan a sus servicios tradicionales. Para ello, destinaremos 435.000 euros actividad cultural en nuestros centros provinciales y en la Filmoteca regional, conscientes del compromiso de convertirlos en núcleos de actividad cultural de las ciudades en las que se ubican, lo que supone un aumento superior al 60% sobre el presupuesto de 2016. A los archivos destinaremos en 2017 un presupuesto de casi 4 millones de euros y, antes de finalizar este semestre, será aprobado el cuarto plan de intervención en el patrimonio documental. Nuestro sistema de bibliotecas en Castilla y León ofrece los mejores datos de calidad en la comparativa nacional con una cifra de 3.111.000 visitantes y 1.760.000 préstamos en 2015. Dotamos presupuestariamente los casi 13.500.000 euros que contempla la anualidad del plan de lectura de Castilla y León. A los museos destinaremos fondos por más de 12.000.000 euros y, en breve, aprobaremos un nuevo plan de centros museísticos. Los museos provinciales, como se ha mencionado, van a incrementar su actividad cultural y los museos regionales van a trabajar en red buscando extender sus iniciativas temáticas a lo largo de la geografía de Castilla y León. En relación a los museos regionales, queremos señalar que el Museo Etnográfico de Castilla y León dispondrá de casi 700.000 euros para continuar con su labor de servicio público basada en sus funciones de recuperación, catalogación, documentación, difusión y conservación de nuestro patrimonio tradicional. Por su parte, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León contará con más de 5 millones de euros y continuará en 2017 trabajando para consolidarse como uno de los focos más importantes a nivel nacional e internacional en la generación, promoción y exhibición de las nuevas vanguardias artísticas, mediante exposiciones colectivas e individuales inéditas y de referencia, sin olvidar el apoyo a los jóvenes creadores. El MUSAC logra un equilibrio entre su presencia local y regional y la proyección nacional e internacional. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, ubicado en Sabero, tendrá un presupuesto de más de medio millón de euros. Las especiales características de la montaña leonesa y la situación actual de la minería hacen que el Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León se haya convertido en un referente cultural y social de toda la zona con iniciativas de éxito como el programa Memoria Oral de la Minería, así como en un reclamo turístico que dinamiza las comarcas mineras. Para que el Museo de la Evolución Humana y el sistema Atapuerca siga siendo un recurso cultural, educativo, económico y turístico de primer orden, dispondrá de un presupuesto de casi 3 millones de euros. El Museo de la Evolución Humana es uno de los museos de ciencias más visitados de España y ha logrado posicionarse como uno de los museos más importantes a nivel nacional por su programación cultural. Igualmente, los yacimientos y el Parque Arqueológico, recientemente potenciado como centro de arqueología experimental, han registrado el pasado mes sus mejores datos turísticos de los últimos seis años. Por otra parte, el Palacio de Quintanar, como centro cultural dedicado al ámbito del diseño geográfico, industrial y artístico, asociado a la innovación y a las nuevas tecnologías, aumenta su presupuesto hasta los 154.000 euros. Y el Centro Cultural Miguel de Libes contará con un presupuesto de casi 4.700.000 euros, para seguir siendo uno de los grandes referentes en el ámbito cultural regional, generando una programación artística sostenible y de calidad para todos los públicos, así como proyectos de carácter socioeducativo que acercan la música al mayor número posible de ciudadanos, atendiendo y prestando un servicio público a diversidad de usuarios. Dentro del Centro Cultural Miguel de Libes, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León se ha posicionado en los últimos años como una de las principales agrupaciones orquestales del país. Y en la presente temporada, la OSCIL aborda además un programa sinfónico y de cámara con ciclos de conciertos en cada una de las provincias de Castilla y León. Y junto a esta vocación territorial, nuestra orquesta tiene también una marcada vocación social, con programas socioeducativos que son únicos a nivel nacional. Con la misma vocación de integración social a través de la cultura se consolida la inversión del programa Cultura Diversa, que dio comienzo en 2016 y que tiene por objeto dar a conocer la diversidad cultural y favorecer el acceso a la cultura de todos los ciudadanos independientemente de sus circunstancias, con un presupuesto inicial de 50.000 euros y con 128 actividades previstas para 2017. A ello se suma el mantenimiento de las inversiones en nuestros programas didácticos y de creación de nuevos públicos que ascienden a 205.000 euros, destinados al programa didáctico en los museos provinciales y al programa Artistea. Programa Artistea que llevará diferentes disciplinas artísticas en 192 actividades a 85 municipios, fundamentalmente en centros educativos, fomentando la creación de nuevos públicos y el interés de los menores por el arte en sus más variadas manifestaciones. También todos nuestros centros culturales se sumarán al programa Los Mejores de los Nuestros, que a través de actividades de variada índole pone en valor y divulga las figuras y las obras de los garralornados con los premios Castilla y León. Además, mantenemos el programa a la carta que propicia la llegada de exposiciones a todos los rincones de Castilla y León, a más de un centenar de municipios con un gasto superior a los 100.000 euros. Por otra parte, queremos dedicar casi 280.000 euros al apoyo de los festivales de música que se celebran en nuestra comunidad, el doble que el año pasado, destacando el fuerte impulso que recibirá el otoño musical soriano. Y en cuanto a sectores culturales, en el ámbito del cine realizaremos una inversión superior al medio millón de euros. Continuamos con el fomento de la Filmoteca de Castilla y León, apoyamos los festivales del sector audiovisual y multimedia en Castilla y León, como Seminci o la Semana del Cine de Medina del Campo. Y en el ámbito de las artes escénicas, la inversión global se acerca a los 2.700.000 euros. Junto con los apoyos destinados a la producción, estructura y promoción nacional e internacional de las compañías, en 2017 continuaremos apoyando los festivales que tienen lugar en Castilla y León y organizando propuestas señeras como Circo, Fácil, Titirimundi, Ñam o la nueva iniciativa Castilla y León Vive la Magia, que cobra una magnitud regional con presencia en todas las provincias de nuestra comunidad, entre otros festivales. Y como ejemplos de integración social y territorial de la cultura, la red de teatros, con 22 entidades adheridas y el programa Circuitos Escénicos, que cuenta con 80 espacios escénicos, consolidan una inversión anual de 1.152.000 euros. Señorías, otro de los grandes ejes en los que se articula la actividad de la consejería es la política de promoción de la enseñanza del español para extranjeros. Así, el presente año aprobaremos un nuevo plan del español, eje de las acciones que fomentan el sector de la enseñanza del español en nuestra región, considerada y consolidada como referente a nivel mundial en el aprendizaje de nuestra lengua. El crecimiento económico del sector del español se apoya en dos vías. En primer lugar, con una dotación de ayudas directas para la creación de empresas dedicadas al sector, así como para la implantación de medidas de innovación en el mismo, que favorezcan la competitividad y diversificación en la prestación de servicios a través de los programas Emprende en Español e Innova en Español. Con un presupuesto que asciende a más de 500.000 euros. En segundo lugar, el sector encuentra apoyo en la promoción internacional del español, que se centra tanto en acciones directas en el extranjero como inversas en Castilla y León a través de una intensa colaboración con entidades como el Instituto Cervantes o las Embajadas de España, iniciativas que sumarán casi 280.000 euros. Y unido a estas actuaciones vamos a impulsar junto a la Universidad de Salamanca la creación del Centro Internacional del Español en Salamanca, para cuyo inicio este 2017 contaremos con un presupuesto de 250.000 euros ajustado al ritmo del proyecto planteado por la propia Universidad de Salamanca. Y permítanme a continuación, señorías, referirles algunas de las conmemoraciones culturales que con acciones culturales y de promoción abordaremos en 2017. En primer lugar, celebraremos la conmemoración del 2150 aniversario del Cerco de Numancia, con un amplio programa de actividades que comprenden, desde la recuperación patrimonial, una intensa programación cultural con exposiciones, actividades didácticas y un concierto de la hostil acompañadas de un completo programa promocional, con un coste aproximado de 600.000 euros. Conmemoraremos asimismo la llegada al trono de Castilla de Fernando III en 2017 y el quinto centenario de la llegada de Carlos I a tierras de Castilla y León, con un conjunto de actuaciones que tendrá un coste aproximado de 300.000 euros, a través del programa Tronos que comparten historia y presente. Junto a ello, la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Zorrilla y del quinto centenario del burgalés Francisco de Encinas. Para terminar el apartado de políticas culturales, haremos una breve referencia a las principales actuaciones que vamos a implementar en materia de tauromaquia. Castilla y León es indiscutiblemente una comunidad privilegiada en cultura taurina y esta Administración es consciente del valor de la tauromaquia como patrimonio cultural de todos. Se pondrá en marcha la cátedra de tauromaquia de Castilla y León de estudios interdisciplinares como resultado de la colaboración con la Universidad de Salamanca, si bien es una cátedra que se ha concebido como un ámbito institucional abierto a la participación del conjunto de las universidades de nuestra comunidad. Del mismo modo, fruto de la colaboración con la Diputación Provincial de Salamanca se va a potenciar el desarrollo de la Escuela Itinerante de Tauromaquia y se pondrá en marcha el portal de Tauromaquia de Castilla y León. Señorías, hasta aquí hemos visto los aspectos más destacados de nuestras actuaciones en patrimonio cultural y en políticas culturales. Seguimos avanzando con la explicación de los programas y principales cifras en materia de deportes. Como rasgo más destacado y continuando con el aumento que se produjo el año pasado, el presupuesto destinado a las políticas deportivas se incrementa de forma muy significativa hasta alcanzar casi 19.400.000 euros, lo cual supone un incremento de más de un 11,5% sobre el presupuesto de hace dos años. También se incrementa el número de programas y la dotación de todos ellos. De este modo, se garantiza que los ejes estratégicos en los que se vertebra la política deportiva de la Junta de Castilla y León dispongan de más recursos para continuar alcanzando los objetivos propuestos en el Plan Estratégico del Deporte 2014-2017. Ejes que, como ya conocen, son el deporte en edad escolar, el deporte de participación, el deporte de rendimiento y nuestras infraestructuras deportivas. En cuanto a actuaciones transversales a estos cuatro ejes, uno de los programas que mejores resultados está arrojando en los últimos años es el dedicado a deporte y discapacidad, que recibirá más fondos que nos permitirán desplegar nuevos proyectos, en concreto un 4,73% más hasta llegar a los casi 287.000 euros. Seguiremos desarrollando la campaña Juego Limpio con el objetivo de prevenir cualquier tipo de manifestación violenta y de educar y concienciar a todos los implicados en el deporte en edad escolar para que el deporte siga siendo un magnífico vehículo de adquisición de valores. Seguimos con nuestra campaña Deporte Limpio para promocionar iniciativas de lucha contra el dopaje, así como acciones de información y formación sobre los valores éticos del deporte limpio y saludable. Y trabajaremos en la redacción del proyecto de ley del deporte. A estas actuaciones se añade una nueva consistente en la promoción de los valores del deporte entre los escolares a través de un proyecto en colaboración con el comité olímpico español. Por lo que respecta al deporte en edad escolar, continuamos facilitando la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y deportiva entre los participantes del programa de deporte en edad escolar, en sus dos vertientes, tanto en los juegos escolares como en los campeonatos regionales de edad. En este programa, el trabajo realizado con el objetivo de lograr una mayor participación femenina, está dando sus frutos y en el último curso se ha incrementado la participación femenina en un 6,36, cerrándose mucho la brecha entre ambos sexos, ya que el segmento femenino viene significando ya el 42,6 del total en juegos escolares. Para la organización de las fases regionales, campeonatos de España y la asistencia de nuestras elecciones a estos últimos, se destinará casi un millón de euros, un 47,30% más que en 2016. Y todo este programa de apoyo al deporte en edad escolar se materializa en 3.500.000 euros, experimentando un importante crecimiento del 11,05% y siendo de reseñar que este eje acumula un incremento del 20,59% en los últimos cinco años, lo cual denota de forma indiscutible el compromiso de la Junta de Castilla y León con el deporte escolar. El segundo eje estratégico de nuestra política deportiva es el deporte de participación. A través de él, seguiremos mejorando la calidad de vida de los castellanos y leoneses mediante la práctica de actividad física deportiva desde un enfoque más lúdico, saludable y sin pretensión competitiva. Para conseguirlo, seguimos colaborando con las entidades locales a través de la financiación de los gastos de funcionamiento de las instalaciones en su día transferidas. Y a su vez, por segundo año consecutivo, además de apoyar la práctica deportiva en el ámbito universitario y la celebración del trofeo rector, desarrollamos el programa de apoyo al deportista universitario de alto nivel en colaboración con las universidades, para que estos deportistas puedan compatibilizar su carrera universitaria y deportiva. Más de 250 deportistas se benefician ya de este programa. Para todo este eje de deporte de participación se destinan 2.700.000 euros, creciendo un 2,19 respecto a 2016. En cuanto al deporte de rendimiento, tercer eje, el magnífico nivel alcanzado por los deportistas y clubes de la comunidad tiene el respaldo y el reconocimiento de la consejería a través del incremento presupuestario de todos los programas de apoyo. En concreto, estas ayudas que reciben clubes y federaciones crecen hasta los 3.735.000 euros, un 4,77% más que en 2016. Además, y como novedad, la convocatoria más importante de ellas, actividades federativas, introduce un criterio de valoración para ponderar los proyectos que fomenten la participación de la mujer, tal y como nos comprometimos en el Pleno de esta Cámara. Estas ayudas a federaciones y clubes se articulan a través de subvenciones a las 52 federaciones para la gestión de actividades federativas en su ámbito de competencia, subvenciones a los 39 centros de tecnificación de las federaciones y a la Escuela Regional de Deportes Autóctonos, subvenciones al programa Deporte Siglo XXI, del que se beneficiaron en 2016 4.600 deportistas y técnicos repartidos en 138 concentraciones, subvenciones a los grandes acontecimientos deportivos en Castilla y León, con 710.000 euros, un porcentaje que se incrementa un 11,81% en los dos últimos años y que refleja un alto interés social por contribuir a la economía y al empleo allá donde se celebran los eventos deportivos. Seguimos adjudicando subvenciones a los clubes deportivos a través del programa Cantera, sabiendo que la labor y los resultados de estas entidades merece todo el apoyo de la Administración regional. Por ello, este programa contempla un incremento especialmente significativo del 11,11% hasta llegar a los 600.000 euros, cumpliendo el compromiso del ya mencionado acuerdo con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Un objetivo de orgullo es que ya son 155 los clubes que participan en competiciones de carácter nacional de categoría absoluta y 257 nuevos clubes constituidos y registrados en el pasado año en nuestra comunidad. Para reforzar y mejorar la competencia de todas las personas que se dedican al deporte, seguimos organizando y optimizando la calidad del programa de actualización y formación deportiva, atendiendo a los contenidos más demandados por todos los sectores. Por otra parte, la Fundación CAE en Soria verá también incrementada la aportación de la Junta para seguir contribuyendo al desarrollo del nivel competitivo de los deportistas y clubes que allí entrenan y que el deporte soriano también se pueda beneficiar de ello, gracias al incremento ininterrumpido y acumulado de más del 26% en los últimos cinco años. Señorías, los mejores deportistas y entrenadores de Castilla y León también van a ver incrementadas las ayudas económicas que reciben por los excelentes resultados obtenidos en competición a través de los premios Excelencia Deportiva que alcanzarán los 400.000 euros. Y otro de los programas que más está ayudando a que nuestros deportistas y clubes obtengan excelentes resultados y lo que es más importante, que puedan compatibilizarlo con sus estudios, son las becas en residencias deportivas. En este apartado se enmarca otra de las novedades de este año, ya que por primera vez se van a ofertar este tipo de becas con un número de 10 en la residencia de Llano Alto en Béjar. Muestra del alto nivel de nuestro deporte de rendimiento y de nuestras instalaciones deportivas es que un año más contamos con los programas estatales de piragüismo, voleibol, esgrima, triatlón y uno que destaca en especial que es el programa de alto rendimiento de rugby. Todos ellos se desarrollan aquí en Castilla y León en colaboración con el Consejo Superior de Deportes y las respectivas federaciones españolas. De manera transversal a estos programas y para velar por la salud y la mejora del rendimiento de nuestros deportistas, seguimos contando con el apoyo del Centro Regional de Medicina Deportiva mediante el Programa de Atención Médico-Deportiva al Deportista de Alto Nivel, que en 2016 permitió alcanzar la cifra total de 25.376 consultas y pruebas específicas. Es precisamente en este eje de deporte de rendimiento donde más claramente desarrollamos la estrategia de colaboración institucional y público y privada impulsada por la consejería y desarrollada por clubes y federaciones, maximizando todos los recursos públicos y poniéndolos en conexión con los recursos privados. Para todo este objetivo de consolidar una estructura moderna y eficaz que sustente el deporte de rendimiento, dotaremos partidas presupuestarias por valor superior a los 6.600.000 euros, con un incremento del 2,9%. El cuarto último y último eje estratégico en materia deportiva es el de infraestructuras. En este ámbito, durante el presente año, se va a dar un impulso rotundo a las infraestructuras deportivas de alto rendimiento, invirtiendo casi 700.000 euros, lo cual significa un incremento del 107% más que en el año anterior, para mejorar su dotación y, de este modo, asegurar que nuestros mejores técnicos y deportistas dispongan de instalaciones que les permitan desarrollar todo su potencial, así como el mejorar la eficiencia energética de las instalaciones. También un año más, se contempla una partida presupuestaria para financiar la pista cubierta de letismo de Salamanca, además de una consignación presupuestaria en apoyo al financiamiento, la financiación del equipamiento de un estadio de aguas bravas en Cistierna. Desde el pasado mes de octubre de 2016, la instalación deportiva de Ríos Gueva ha visto incrementada su calificación por parte del Consejo Superior de Deportes hasta la categoría de centro especializado de alto rendimiento, lo cual constituye un reconocimiento a la buena dotación e infraestructura que sustenta la Administración regional. Este eje de infraestructuras deportivas contará con una dotación de casi dos millones de euros, lo cual significa un incremento del 17,7 por ciento de incremento respecto a 2016. Finalizaremos esta intervención con la exposición de las actuaciones y cifras de la cuarta área de gestión de la Consejería de Cultura y Turismo. El turismo. Señorías, el sector turístico se ha convertido en los últimos años en un factor esencial en la recuperación económica de nuestra comunidad. Se ha convertido en un motor indiscutible de desarrollo para Castilla y León. Un sector que, como les decía al principio de mi intervención, ocupa a más de 70.000 personas con cifras históricas el pasado año en cuanto a datos de afiliación a la Seguridad Social. Un sector que aporta en torno al 10 por ciento del PIB regional, un sector que genera un impacto económico de 1.900 millones de euros y que tiene un crecimiento del 5,5 por ciento en gasto turístico. Nos encontramos ante un sector capaz de atraer por primera vez en Castilla y León a más de 7 millones 200 mil turistas, a más de un millón y medio de turistas extranjeros y que superan la cifra histórica de 12 millones de pernoctaciones. Unas cifras que nos sitúan en la obligación, unas cifras que nos sitúan en la responsabilidad de convertir este crecimiento turístico en generación de actividad económica y en creación de empleo como objetivos esenciales de nuestra política turística. Pues bien, para mantener esta senda de crecimiento y conseguir los objetivos citados, contaremos en el año 2017 con un presupuesto de casi 24 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,7 por ciento respecto al presupuesto de 2016. Un presupuesto para 2017 que se va a centrar en tres prioridades fundamentales en materia turística. Consolidación de un crecimiento sostenible basado en la calidad, en el apoyo al sector para asegurar un desarrollo turístico equilibrado y el impulso de la competitividad de la oferta turística en Castilla y León. En materia de calidad turística, este presupuesto nos va a permitir reforzar notablemente la calidad de nuestra oferta a través de tres líneas esenciales de actuación, formación, accesibilidad y señalización. La capacitación de nuestros emprendedores turísticos y la formación continua de los profesionales del sector es para nosotros una actuación prioritaria que estamos llevando a cabo en el marco del Plan de Formación Turística 2016-2019, a cuya ejecución dedicaremos este año una partida de 620.000 euros. Por ello, finalizaremos 2017 con 62 acciones formativas realizadas para más de 1.500 emprendedores o profesionales. Una formación que plantea importantes novedades marcadas por el Plan de Formación Turística, entre las que destacamos el refuerzo en la formación en internacionalización, la formación como herramienta contra el intrusismo y la actividad clandestina y la incorporación por primera vez de una formación específica para los guías de turismo. En lo que se refiere a la accesibilidad turística, este año comenzaremos la ejecución del Plan Integral de Accesibilidad Turística, que aprobaremos próximamente y con el que queremos consolidar a Castilla y León como destino turístico accesible a través de acciones concretas que iniciaremos este mismo año. Acciones como la creación del producto Experiencias Urbanas Accesibles en Castilla y León. En tercer lugar, impulsaremos la calidad turística a través de la mejora de la señalización turística. El pasado año aprobamos el Plan de Señalización Turística 2016-2019 de Castilla y León, cuya ejecución con una inversión en este año superior al millón de euros nos va a permitir un fuerte impulso a la mejora de la señalización turística de nuestra comunidad y a finalizar este 2017 con la ejecución de diversas actuaciones, como la instalación de 230 señales para 52 destinos o recursos turísticos, como nuestras fiestas de Semana Santa, declaradas de interés turístico internacional, el románico palentino y el zamorano, yacimientos arqueológicos, espacios naturales protegidos o miradores paisajísticos y ornitológicos, así como reforzar la señalización en 384 kilómetros de la ruta Vía de la Plata con la instalación de 1.040 nuevas señales baliza y completar la labor de mantenimiento de la señalización mediante la reposición de señales en mal estado con un total de 50 señales nuevas. Y además comenzaremos la ejecución de la señalización de diversos elementos turísticos, entre los que podríamos citar los 526 kilómetros de la ruta cicloturista internacional Eurovelo 1, que afectará a 86 municipios del Camino de Santiago, Canal de Castilla, Ruta del Duero y Vía de la Plata con 1.200 señales baliza en total. Señorías, el apoyo al sector turístico constituye otra de nuestras prioridades para este ejercicio. Por ello, nuestro apoyo al sector se extenderá tanto al ámbito promocional como al ámbito económico. Desde el punto de vista promocional, hemos diseñado una estrategia de promoción turística con acciones definidas en base a la colaboración con los empresarios que cuentan con un mayor apoyo a la comercialización de la oferta turística. Señales como las edades del hombre, actuaciones como las edades del hombre, nuestra Semana Santa, acontecimientos históricos, en definitiva, aspectos que nos permitirán ofrecer una nueva imagen de Castilla y León como destino turístico basado en la diversidad y calidad de nuestra oferta. Toda esta labor de impulso de la imagen turística de Castilla y León a través de la promoción va a suponer una inversión de más de 3.500.000 euros. Una labor de promoción que estamos complementando con un intenso trabajo de apoyo a la comercialización turística, incrementando el número de jornadas comerciales de forma notable, así como el desarrollo de encuentros profesionales, presencia en ferias y viajes de familiarización. En este sentido, vamos a celebrar 23 jornadas comerciales, 9 viajes de familiarización de operadores turísticos, 15 viajes de prensa especializada y estaremos en 22 ferias de turismo. Para este conjunto de actuaciones, realizaremos una inversión de casi 1.400.000 euros. Pero no solo vamos a apoyar promocionalmente al sector, también vamos a colaborar económicamente y lo haremos a través de la convocatoria de ayudas para la mejora de la calidad del sector, una convocatoria publicada recientemente por un importe de 1.500.000 euros, un esfuerzo presupuestario que nos va a permitir elevar el nivel de las infraestructuras turísticas ubicadas en Castilla y León y la prestación de servicios turísticos con mayor valor añadido, en actuaciones relacionadas, entre otros aspectos, con la accesibilidad, la eficiencia energética o la comercialización. También queremos apoyar a nuestros empresarios en materia de internalización turística, puesto que constituye uno de nuestros objetivos estratégicos fundamentales. Como hemos señalado, el pasado año conseguimos la mejor cifra histórica de turistas internacionales en Castilla y León, pero debemos y queremos seguir insistiendo en nuestro posicionamiento turístico en mercados exteriores de la mano del sector. Así, tendremos presencia en 30 países de Europa, América y Asia para reforzar la imagen internacional de Castilla y León como destino turístico y estableceremos más de 2.500 contactos profesionales en el sector. Actuaciones que se complementarán con otras de marketing en línea, presentaciones en Institutos Cervantes y de apoyo a proyectos como la Vía de la Plata, AVEX Experience, Resoe y Eurovelo, con los que estamos participando de forma activa y que reciben en su conjunto un presupuesto total de casi 400.000 euros. Vamos a continuar la ejecución de nuestro programa de medidas de impulso de casi un millón de euros, seguiremos desarrollando el proyecto de oficinas de turismo inteligente con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a nuestros turistas, acercando de forma más completa e innovadora toda la información sobre nuestra oferta turística. Seguiremos desarrollando aplicaciones móviles y actuando en la promoción de nuestros diversos recursos turísticos. Señorías, nuestra apuesta por el turismo en este año pasa necesariamente por el impulso de la competitividad de nuestra oferta turística como tercer bloque en materia turística. Debemos hacer un esfuerzo en todos los ámbitos, pero muy especialmente en el ámbito rural, en el que nuestra oferta turística sigue ocupando la primera posición nacional, tanto en términos de viajeros como en el de pernoctaciones, cuota de mercado o número de alojamientos. En este sentido, vamos a desarrollar en este ejercicio un paquete de medidas para favorecer la fijación de población en el medio rural desde el ámbito turístico. Quiero destacar el desarrollo de rutas de turismo de compras en el medio rural, la elaboración y promoción de recursos vinculados al turismo industrial en el medio rural y especialmente en las cuencas mineras, el apoyo a las zonas rurales vitivinícolas, la incentivación del turismo gastronómico de nuestro medio rural a través de apoyo a productos autóctonos, celebración de jornadas gastronómicas y el impulso de las fiestas de interés turístico de contenido gastronómico, dedicando una especial atención este año a la promoción de la trufa. También hemos de relacionar el apoyo a las zonas micológicas de nuestra comunidad mediante la señalización de zonas micoturísticas, el impulso de atractivos culturales de nuestros pueblos por medio de la promoción de la ruta turística de conjuntos históricos y el programa de apertura de monumentos que contará con una partida presupuestaria de 525.000 euros. Asimismo, trabajaremos en la promoción nacional e internacional de nuestra oferta de turismo rural vinculada a una imagen de calidad a través de la marca Posada Reales con una inversión de más de 40.000 euros, el desarrollo de productos complementarios al turismo rural como el turismo activo y de aventura a través de los puntos activos y la dinamización turística de entornos rurales y naturales mediante la celebración de pruebas deportivas como pueden ser la RIAño Trail Run, la carrera Edades del Hombre, el Maratón Bajo Tietar o la prueba internacional BTT en el Camino de Santiago de Madrid, que integran turismo, cultura y deporte. Sin olvidar la modernización y adaptación a la actual realidad del sector de la normativa turística en materia de market, de camping y albergues. Para el desarrollo de estas medidas seguiremos contando con la colaboración de los centros de iniciativas turísticas a los que apoyamos con una aportación de 223.000 euros. Asimismo, vamos a apoyar los proyectos que tienen por objeto mejorar las infraestructuras turísticas de nuestras entidades locales, lo cual haremos adaptándolo a la realidad local de nuestra comunidad, favoreciendo los productos turísticos que desarrollen las entidades locales de menos de 20.000 habitantes, primando aquellos de menos de 5.000, para lo cual realizaremos una convocatoria de subvenciones próximamente por importe de 2 millones de euros. Un esfuerzo económico que se incrementa con casi 600.000 euros en apoyo de nuestros interlocutores provinciales para potenciar la comercialización, innovación, internacionalización y accesibilidad de nuestra oferta turística. Y como producto turístico de referencia a nuestra comunidad a nivel internacional, seguiremos apoyando la promoción del Camino de Santiago, con una partida de 283.000 euros. Señorías, señora presidenta, hasta aquí llega el resumen de las principales actuaciones y cifras del proyecto de presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo para 2017. Unos presupuestos con los que queremos seguir cumpliendo nuestro programa de gestión, con los que queremos seguir atendiendo las necesidades de la cultura, el turismo y el deporte de Castilla y León. Presupuestos que espero reciban su apoyo. Estoy a su disposición para contestar a las preguntas que estimen oportunas. Muchas gracias por su atención.